Con una superficie de 9 kilómetros de punta a punta, el puerto marroquí Tangermet, primero de África y cuarto del Mediterráneo en volumen de tráfico, cumplió este jueves su décimo aniversario. Las instalaciones portuarias llegan a su primera década con una capacidad máxima de 3 millones de contenedores anuales y una clara vocación africana. Este megaproyecto, instalado en el norte de Marruecos, al sur del estrecho de Gibraltar, segundo punto mundial de movimiento marítimo, aspira a triplicar su capacidad tras la apertura dentro de un año y medio de una segunda extensión, como indicó Rachid Khouwari, director de Tangermet. Pero con el futuro Tangermet 2, llegaremos al primer puerto de la Mediterránea en nombre de contenedores. De esta forma, Marruecos se ha convertido en el país mejor conectado con África debido a que el 40% del tráfico se hace desde 37 puertos del continente. Ya hemos llegado a 3 millones de contenedores y muy pronto tendremos una capacidad de 6 millones adicionales, que van a ser en todo 9 millones de contenedores. Los responsables de las instalaciones portuarias apuestan ahora por las grandes navieras, a quienes ofrecen como ventaja particular que el puerto ha preparado una profundidad de hasta 18 metros bajo el agua, lo que permite el atraque de grandes embarcaciones. Además, el puerto tiene una capacidad óptima de tránsito de 7 millones de pasajeros y de 700 mil camiones y la exportación de un millón de vehículos anuales.